¿Quién no lo conozco? Hola, sí Sí, sí, conozco Tiene que ir una sola persona Voy a ir yo No voy a dejar que engañes a mis amigos A ver, ¿con qué plata le vas a pagar? A ver Con mi plata Pero ellos dicen que le vas a pagar fortuna Sí, mucho A ver, ¿cuánto es mucho para vos? Mucho es mucho Ay, ¿qué querés? Estoy ocupada, todavía no terminé con el guión No voy a dejar que engañes a mis amigos ¿Sabés, Candy? Acá está Así que abrila y contame cuánto hay Bueno, entonces, a ver, un estilo así Medio como... ¿Cómo es este? Medio este No, pero a mí me gusta este Así medio robalticón y medio re... Chicas, no, no me gusta Acá, chicas No, estamos trabajando, Julieta No es sorprendente Estamos trabajando, Julieta Estamos trabajando, basta Secuestraron a Miranda Guillermo, me deje la misma Está bien, pero por favor, mantengámonos al tanto vía telefónica de lo que está pasando Alejo, te pido por favor, déjate a que Felipe te acompañe, por favor Dale, en todo caso vos negociás y yo me quedo escondido en el auto Eh, mamá Está bien, lo voy a hacer solo porque me lo decís vos Nada más Y vámonos rápido Sí, no perdón más Paul Justo te estaba buscando Estoy apurado Es un minuto No quiero hablar de nada, Luz Bueno, pero yo sí Escúchame, es un segundo Martín me tiene harto Y a mí no me gusta pelear, ¿eh? La verdad que no me gusta pelear Y menos por esos temas, pero... Así que disculpame Eh, Paul Yo ya sé que... Que estás enamorado de mí ¿Quién? ¿De dónde sacaste eso? ¿Alguna novedad? ¿Eh? A usted también le estoy preguntando, señora Que soy transparente, ¿eh? ¿A qué? ¿De qué me habéis? Hay alguna novedad Me pareció escuchar No, el teléfono no sonó No, el teléfono no, el timbre Me pareció como escuchar el timbre ¿El timbre sonó? Sí No, no, el timbre no sonó No, bueno La nena no se baja del auto hasta que no me des la plata Quiero bajar Por favor, dime bajar, quiero bajar Vos no te vas a ningún lado ¡Alejo! ¡Alejo! ¡No! ¡Para! ¡Alejo! ¡No! ¡Alejo, sigue acá, Alejo! ¡Ecapate, Miranda! ¡Escapá! ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Alejo? ¡Vas a arruinar todo! ¡No lo voy a dejar escapar! ¿Qué hace la policía acá? Que no puede ser Ya tendrían que tener a Miranda con ellos Felipe no me contesta en el celular A ver, Alejo ¡Ay! Alejo también me tiene apagado Algo está pasando ¿Qué, Victoria? No lo sé, pero algo está pasando en este momento ¿Pero qué, Victoria? ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Digo yo! ¡Por favor! ¡Ay, Miranda, por favor! ¡Aguanta un poco más! ¡Que abran esa puerta aquí entre Miranda ¡Ya en este momento por esa puerta! ¡Ya! ¡Miranda! ¡Ay! Todo lo sabe ¿Qué? Que todo el coño lo sabe ¡Ay, basta, basta! ¿Qué me importa? ¡No me pongas nerviosa, Toto! No sabemos nada Se fueron con la plata para rescatarla Pero todavía no hay novedades ¿Y a mí cuándo me iban a avisar? No hables Bueno, yo también soy importante para Miranda Bueno, ya lo sé, Toto Pero se me pasó Perdóname, pero ahora no insistas ¡No le más! El único ruido que puedo soportar Es el del teléfono O el de la puerta Con Miranda entrando por esa puerta ¡Adelante! ¡Sí! ¡Miranda! ¿Quién es Miranda? ¡Ah! Permiso ¿Alguna novedad? Usted Usted que abandonó a mi hija de chiquita Y ahora aparece para traer más problemas Por favor No nos peleemos Estamos todos muy nerviosos Ya lo sé Yo lo entiendo, Victoria Yo también estoy muy mal Ya lo sabemos Por favor, podemos tranquilizar ¡Basta! ¿No se dan cuenta que estoy a punto de estallar? ¡Basta! No entiendo Vos no estabas Dijiste que ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Qué vas a inventar ahora? ¿Qué vas a inventar? Porque parece que el deporte favorito del Master y School es Es peguenle a Paul ¿Que yo qué? ¿Qué vas a decirme? No, no era esa mi intención Pero me pareció Que... ¿Qué te pareció? No te puedo haber parecido nada, Luz Porque no hay nada Nunca hubo nada Bueno, perdón Es que como... Pensé que como Martín y yo ya no estamos bien Luz Luz, te puedo pedir un favor No me metas en tus problemas con Martín Ocupate de vos y no de mí Y por favor arregla tus cosas con él Que ya me está molestando un montón Y decile que entre vos y yo no hay nada ¿Quién sos vos para exigirme que te muestre mi dinero? Cortala, Candy Porque mis amigos están muy ilusionados, ¿sabés? Eso es el asunto de ellos conmigo Te conozco, Candy, te conozco No te metas Me meto todo lo que quiero ¡Ay, Jerónimo! ¡Deja que al García! ¡Eh, no! No ¿Sabés qué? Mejor me la llevo Porque mis amigos están muy ilusionados Y bueno, me la llevo Y por lo menos Lo dejo a salvo ¿Qué es? Sí, vos sos muy buena actriz Y sos muy buena mentirosa Eso es cualquiera ¿Creer que porque sos actor sos un mentiroso? Es cualquiera ¡Sos insoportable! Y vos sos una mentirosa ¡Mentirosa! ¡Ah, no importa! ¡Llévatela! Eh, total, tengo mucho más plata en otro lugar ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Tonto! ¡Mentirosa! ¡Ay, tonto! ¡Tonto! Y abrí esa calcilla Estoy perdida ¿Cómo es Julieta? De a una, por favor Y yo les contesto lo que quieran Eh, a ver Es muy grave lo que nos contaste No te hagas lo interesante Y contanos, por favor Tranquilas No, ¿qué tranquilas? Decime dónde estás mirando, nena ¿Saben qué pasa? Que los chiquitos estamos Mejor informados, me parece Bueno, entonces informanos a nosotras Ay, ustedes los grandes Se creen que están En lo top de lo top Del Master School La verdad que La comedia musical y todo eso Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es muy grave lo que dijiste Nosotras las chiquitas estamos A ver, ¿cómo decirles? Estamos en Lo que realmente importa A ver, a ver ¿Puedo hablar? Sí Si ustedes, las chiquitas Están donde realmente importa Y están todas informadas Entonces, ¿por qué no me decís Donde está Miranda? Y me voy a dar vueltas por todos lados Bueno, claro Tranquilizate un poco Yo les voy a contar Sí Sí, les voy a contar Pero despacio Bueno, dale La verdad que Es muy grave lo que pasó Sí, por eso mismo queremos saber Nadie lo sabe ¿Y cómo sabés vos? ¿Cómo te enteraste? Bueno, porque no todos Tenemos la entrada A la casa de la señora Victoria ¿Saben qué? Tengo un poco de sed La garanta seca Sí ¿Qué estás diciendo, nena? Bueno, sí Les sigo contando, obvio Pero Me gustaría una merienda Sí Calmar la sed No sé Todo es lo peor Vamos, Valentina Pero chicas ¿No querían saber lo que pasa? ¿Quieren o no saber? Pero Pero Ay, qué cosa Che Justo que les iba a contar Lo que pasaba con el secuestro Entreguen a la persona secuestrada No se resista Es inútil Entreguen a la rehen Y desciendan del vehículo Quiero bajar Quiero bajar Por favor Déjenme bajar Por favor ¿Qué hacemos? Pedro ¿Qué hacemos? Por favor Decí algo ¿Qué querés que haga? ¿Vos te pensás Que yo imaginaba una cosa así? Sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Por favor Te lo pido Están todos Pará, pará, pará Tené cuidado con lo que haces, eh La policía se hizo cargo De la situación Tené cuidado, Alejo Usted, señor No se acerque al auto No se acerque Aléjese de la zona del peligro Es una orden Soltá a mi hermana Dejala ir ahora mismo ¿Me escuchás? La vas a pasar muy mal Miranda, salí del auto No se acerque al auto 55, 56, 57, 8, 59 Guardaba Che, vale golpear la puerta, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué la mala cara? ¿Por dónde viene la mano? No es para que se asusten Pero pasó algo muy grave ¿Qué pasó, mi amor? Secuestraron a Miranda ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que la secuestraron? Sí, mucho más no podemos decirles Porque Julieta no nos dio detalles Pero La secuestraron No puede ser, pero Bueno Habrá que no quieren decir nada, Ivo ¿Será por seguridad? Sí, por eso preferimos Primero contárselo a ustedes Y después ir todos juntos A hablar con Diego Sí, seguramente él ya sabe Así que Vamos a ver si nos dice algo Sí, aparte amigos de Miranda Somos todos No entiendo por qué nos dejaron afuera Ahí está A eso querías llegar Es increíble que nos hayamos enterado De esta manera, chicos Nosotros teníamos que saberlo Tenemos que exigirlo Escuchame, tranquilizate Tranquilizate porque ella está bien Está bastante tranquila Mamá, a ver No sé lo que pasó Fue todo muy rápido La verdad que ahora lo único que quiero Es descansar un poco No llores, por favor Miranda está bien A ver, sí Ahí te la paso Pará, pará, Luna Pará Luna quiere hablarte Sí, mamá te quiere escuchar Luna, espera Mamá Mamá ¿Cómo estás? Luna, no No esperen No lloren No lloren No, a ver Yo estoy bien Estoy acá y No veo las ganas de ir a casa Y abrazarlas Y estar con ustedes Sí, las quiero Yo también Chau Chau, chau No, este no Este Yo los aconsejé Imagínense, la familia está desesperada No entiendo ¿Quién la secuestró? No se sabe Chicas, eso no importa ahora El asunto es Que si de verdad Queremos ayudar a la familia de Miranda No podemos dejar que nos dejen afuera ¿Pero quién nos quiere dejar afuera? Las chicas grandes Como siempre No, esperá Yo no voy a permitir eso Porque Miranda también es amiga mía No de ella sola Y la mía Por eso yo que nunca las dejo afuera a ustedes Bueno, aunque Miranda Es más amiga mía que de ustedes ¿Qué? Para que lo sepas es amiga de todas Sí, bueno, más chiquitas Pero un poco más amiga mía es Ustedes son más chiquititas Sí, primero que no somos chiquititas Segundo, que vos siempre te peleás con ellas Así que no nos digas ¿Y eso qué tiene que ver, Clara? ¿Vos no te peleás con tus amigas? Además, ¿qué sentido tiene Que me vengan a plantear esto a mí? Justo a mí Que les vine a decir todo Con la mejor onda Perdón, Juli Tenés razón Perdonanos Gracias, Juli Te queremos Sí Son los magos No sé ¿Vieron? En mí sí pueden confiar En las grandes no Yo sí soy su amiga Sí, tenés razón No podemos dejar que nos tomen por tontas Más que ahora que Miranda nos necesita Todas merecemos saber Qué es lo que pasa con nuestra amiga Por Miranda, chicas Por Miranda La alcancía de Candy Digamos que le estoy custodiando los bienes ¿La abrimos para ver cuánto tiene? No, 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 Jero No, eso no se puede hacer Porque es la alcancía de alguien No se puede ver nada ¿Y si no tiene tanta plata como dice? Eh, no, no, Jero Para mí tiene plata ¿Cómo no va a tener plata? Si no, ¿para qué te dio la alcancía? Bueno, es que yo la obligué ¿Cómo que la obligaste? Claro Le dije que me la dé Así yo después le pago a mis amigos Ah, bueno Si te la dio Confía en vos, ¿no? ¿Y vos cuánto te da de plata? No, yo no cobro ¿Cómo? Está mal eso Vengan, tenés que cobrar No, es que Es que a mí no me importan estas cosas Pero si cobran nosotros Vos también tenés que cobrar Eh, vos decís que Que le cobre a Candy Eh, qué sé yo Yo que vos Bueno Eh, dejame pensarlo Me disculpas, hermano Te escuché hablando con Luz Parece que a todo el mundo le gusta escuchar conversaciones ajenas a escondidas ahora Me di cuenta que Que me caré mal Quedé como un tonto Disculpame ¿Sabés lo que más me dolió, Martín? Que me haya dicho traidor Porque Más allá de que Luz pueda gustarme o no Que te digo que si Vos no estuvieras con ella Lo pensaría Pero más allá de eso Te volviste loco, ¿entendés? No me veías No me escuchabas No me prestás atención, ¿entendés? Yo no soy un traidor Bueno, Polo, entendeme Es que te vi ahí a los besos con Luz Y me enseguecí Disculpame ¿Me perdonás? No, no sé No sé A veces hay que pensar antes de hacer las cosas ¿Sabés, Martín? No se arregla todo con un Perdón No es así de fácil ¿Bien? ¿Cómo te sentís? Bien Bien, bien Tratando de tranquilizarme Ahora lo único que quiero es llegar a casa Y estar con mamá Con Luna Y con mi papá Bueno Ya hablé con la policía Gracias Por todo lo que hiciste Por mi hermana Bueno Pero la verdad que yo no hice nada Ni siquiera Tuvimos que usar mi dinero ¿No? Perdón, Fer No, pero estabas dispuesto a usarlo Y eso es lo importante No, no estoy entendiendo ¿Vos vas a pagar el rescate? Sí Sí, sí, claro Bueno, la plata está para eso, ¿no? Para ayudar a la gente Y más a la gente que uno quiere Gracias Está bien Lo importante es que vos estás bien Eso es lo que importa ¿Saben qué? En unos momentos como este Uno se da cuenta De lo importante que es el amor Y la familia Y que las personas que te quieren Son las que te pueden salvar Hermanita Sí, es muy importante lo que decís La verdad que Yo hace mucho tiempo que estoy solo Y Y me toca lo que estás diciendo No sé, creo que te tendría que agradecer yo Por dejarme Ser parte de esta familia Ay Un abrazo, Felipe No saben lo contenta que estoy De verlos a los dos Los extrañé El héroe Miranda está a salvo Ay Qué suerte Ay Decime qué pasó Cómo fue Contame Alejo, Felipe Y la policía La rescataron Parece que hubo así Como una especie de Operativo Y se llevaron a Pedro Y a su cómplice Mi hermana está bien No sabés No sabés lo aliviado que estoy Mi amor Ya lo sé Si supieras Lo sé No No, no creo que no Que no sabes ¿Por qué? Bueno, yo no podía quedarme De brazos cruzados Y Hice lo correcto, ¿sabés? Ay, por favor ¿Qué hiciste? Ahora que estoy tranquila Algo No, 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 no Bueno, cuando Alejo y Felipe se fueron Llamé a la policía Me dio mucho miedo Mi amor, pero Bueno Bueno, salió bien Pero podría haber sido Sí, claro, salió bien Mi llamado lo salvó ¿Sabés? No me equivoco Salió bien No Fue así, ¿o? Claro que sí Claro Por suerte Por suerte tu hermana Esa está bien Estaba en peligro Pero no Pero todo salió bien Gracias a vos Gracias a todos Tengo a mi hermana Acá conmigo otra vez Sí Y Quiero decirte que ¿Qué? Yo no estoy de acuerdo Con lo que dijo Victoria Estaba nerviosa Entendela Sí, ya lo sé Ya lo sé Soy padre No te olvides Bueno Puedo entender El sufrimiento De una madre, mi amor Mamá también Sufrió mucho Durante muchos años Pero bueno Yo creo que Victoria Tenía razón No No Sí Yo desde que llegué acá Solamente les traje dolor No, papá No es así Papá Sí, papá ¿Me llamaste papá? Mi amor Te quiero tanto, tanto, Luna Ojalá mamá estuviera acá con nosotros, ¿sabés? Te quiero Papá Basta Yo voy a ir a averiguar Qué es lo que está pasando Ya mismo Se puede calmar un poco ¿En qué quedamos, Rita? Por favor Cálmese un poco Piense en Victoria y los suyos Lo que deben estar pasando en este momento Contengámoslo desde este lugar Le pido por favor ¿Qué eso estoy pensando? Estoy pensando En lo importante que es para mí Mirandita Por eso quiero saber Estoy para todos Ahora hay que tener paciencia Hay que saber esperar Ah, yo sabé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Ya mismo lo voy a llamar a Felipe No, usted no va a llamar a nadie Por favor Bájese el teléfono Hágame el favor Dejemos tranquila a la gente Y que trabajen los que tienen que trabajar ¿Qué le pasa ahora? No, nada Pienso en don Felipe Mirandita Me preocupo Pensó Escúcheme Quédese tranquila Le pido por favor Nos calmamos La verdad que me sorprende la actitud de Felipe Querer dar ¿No? La fortuna Fue un gesto muy noble No, noble No, noble No, noble Diego, permiso ¿Podemos hablar con vos, Diego? Sí, claro Sí, estamos cansados de que nos dejen afuera como si tuviéramos tres años Sí, hay algo que no nos cierra Nos piden que seamos responsables Pero cuando surge un problema nos dejan afuera No entiendo Y no nos parece justo Lo que no entiendo es cuál es el problema Queremos saber por qué no nos contaron lo de Miranda Ah, era eso Sí, sí, era eso Miranda es nuestra amiga Es muy feo entrarnos de esa manera a lo que le está pasando Bueno, a ver, un momentito Están frente a una autoridad máxima del colegio No sé a qué viene este planteamiento, la verdad Margarita, por favor, cálmese Los chicos tienen razón Los chicos tienen razón O sea, no le dijimos nada No porque no confiáramos en ustedes Sino por un tema de seguridad Bueno, ahora que ya nos enteramos Nos tendrán que explicar qué está pasando ¿Cómo es que Miranda está secuestrada? No entendemos Ella está bien, ¿saben algo? Yo creo que somos bastante grandes Para que no dejen afuera todo lo que está pasando Bueno, a ver ¿Qué pasa acá? Nosotros tampoco queremos quedarnos afuera O se piensa que porque seamos chicas No merecemos saber la verdad ¿Y? ¿Se sabe algo? Me dejaron afuera ¿Cómo que te dejaron afuera? ¿De qué hablas, Toto? No solo Victoria y Luna No me pasaron el teléfono, Sere Sino que ella tampoco quiso hablar conmigo ¿Quién no quiso hablar con vos? Miranda, ni siquiera preguntó por mí Miranda, ¿está bien? Sí, la rescataron ¿Cómo que la rescataron? ¿Qué? Es una buena noticia ¿Ya está acá? No, todavía no Ay, Toto Tendría que estar feliz Al final de todo Miranda está bien Mirá, Sere Si a mí me hubiese pasado Lo mismo que a ella En lo primero que hubiese pensado Sería Miranda ¿Entendés? Yo... Yo creo que ella no me quiere Como yo la quiero Yo también hubiese pensado En hablar con vos Pero bueno No todos tenemos las mismas reacciones Permiso Martín Qué bueno que te encuentro Necesito hablar con vos Quiero pedirte un favor Si serías tan amable De dejar de molestar a Paul Si no es mucho pedir Ok, no me vas a contestar Bueno, te comento La decisión de participar en la obra La tomé yo Y la verdad es que No me gusta que me dejes mal parada Por tus celos de nene de cinco años Mira, Luz Por mí Hacé lo que quieras, ¿está? Acá el único tonto fui yo Que se... Bueno, que se me fue la mano con los celos Admito que lo traté mal a Paul Que le dije cosas horribles Pero lo asumí Y le pedí disculpas Qué bien Qué bueno que tengas la capacidad De reconocerlo No, ya ves que Si no querés ser más mi novia No, lo sé Alisto, punto La verdad que no tengo más ganas De chiclinadas Bueno, lo voy a tener en cuenta ¿A todo esto vos entendiste Lo que yo te vine a pedir? Mira, lo único que espero Es que nos hayas armado Todo esto A propósito Para darme celos a mí ¿Está? Porque lo mío fue una broma Entre vos y yo Acá lo estás involucrando a Paul Que no tiene nada que ver Y no se merece Que le tomes el pelo Y mucho menos Que lo llame traidor ¿Está? Así que mira Me agrada No sé, pensalo Permiso Gracias Ay, Dios ¿Qué pasa, Victoria? Mi hijo, mi hija Miranda que no llega Y Alejo también El riego Mamá, ¿cómo quiere que me sienta? Está bien, está bien Bueno Me siento muy mal Tranquila Ay, encima usted también acá Victoria, por favor Es nuestro papá También tiene derecho Perdón, perdón Perdón, es que No sé qué hacer No sé lo que digo Miranda no llega Me estoy desesperada Bueno, ya deben estar llegando Victoria Perdóneme Mire, ¿qué le dije? Ahí está viniendo Papá Papá Hija Hija Qué suerte Hija Está bien, mi amor Sí Está bien Estoy bien Sí, estoy bien Qué suerte Mi chiquita Te extrañé Yo también Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Sí, justo llegó la policía Lo que no me explico es quién les avisó Fui yo ¿Usted? Sí Bueno Creí que era lo mejor Hice una denuncia anónima cuando ustedes se fueron Para avisarles dónde estaba el rescate Gracias, papá Gracias por todo Gracias, como te quiero Están bien, Diego Muy bien Por suerte, salió todo bien Miranda Está a salvo Y los delincuentes están tras las rejas ¿Y ahora Miranda está en su casa? Sí Está con su familia Ah Sí, bueno Chicos, tenemos que entender que Miranda pasó por una situación muy fuerte Y lo mejor era que estuviera con sus padres, ¿no? Sí, Diego tiene razón Después va a venir a saludarlos a todos ¿Y Felipe tuvieron que pagar algo de rescate? No, por suerte no Intervino a tiempo la policía Qué increíble, ¿eh? Cómo puede haber gente que juegue así con los sentimientos de una familia Sí Es así, Ibu Hay gente para todo en este mundo Bueno, pero también hay gente buena Vos no dudaste un segundo en poner la plata cuando ocurre lo que ocurrió Grande, Felipe No me tiene Mi chiquita no me quiere Se fue con el papá Mamá Miranda te ama No digas eso No Vos estabas ahí No eligió al papá Pero es que fue al primero que vio Está emocionada No, no, no Estábamos todos Estábamos todos Y no le importó Se fue con él Se va a ir con el papá Al hijo Y yo la voy a perder No, no, no Mamá Miranda se va a quedar con nosotros No Mamá No la quiero perder Perdóname, hija Perdóname las dos Por mi culpa te pasó todo esto No No, no, papi Vos no tenés la culpa Miranda tiene razón Vos no sabías que ese hombre le podía hacer algo tan malo Mujer Estoy tan feliz De haberlas encontrado Nunca las olvidé, ¿sabes? Jamás Nosotras también estamos muy felices de que estés acá con Nosotras ahora Mi felicidad sería completa si estuviera mamá con ustedes, ¿sabes? Te queremos, papá Ey, no dejemos afuera a mi papá del corazón ¿No? Qué feo sonó eso ¿Por qué? Igual no estoy celoso, te digo Ay, ¿no? Se te nota un poquito, papá No, bueno De verdad, yo como papá lo entiendo De verdad, Juan A veces la vida pone condiciones, límites y uno no puede decidir Así que aunque me cueste un poco estoy dispuesto a compartir el amor de mi lunita con tal de que ella sea feliz Y yo estoy muy, muy feliz Y muy agradecido Por todo lo que hiciste por mi hija, Guillermo Realmente es una hermosa mujer No, lo agradecido soy yo porque Aunque parezca, ¿no? Le diste la vida y así tuve la oportunidad de ser su papá Venga, voy a hablar de ese momento Muy mal ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Dónde está? Yo quería saber cómo estaba O que por lo menos me llame, ¿entendés? Ah, ahí están A que no se imaginan Miranda ya está bien La rescataron Sí, ya lo sabíamos Ah, sí, bueno ¿Y no se supone que vos deberías estar un poquito más contenta? Todo está mal porque cuando la rescataron a Miranda No fue capaz de preguntar por él Ay, era por eso Y bueno, Totito, ¿qué te esperabas? O sea, que seas el novio no significa que seas la persona más importante para ella Aparte, para Miranda Antes que vos Están todos, todos los demás Basta, Julita, no le digas así Y si es la verdad Sí, es la verdad, Sere Para Miranda yo siempre soy el último Sí, mirá Para que veas que tú y yo tenemos razón ¿Cómo puede ser que Miranda llegó hace rato al colegio y no vino a ver a su novio? Ay, Julita, terminala ¿Por qué no la vas a ver vos, Totito? No, no pienso ir Si quiere venir, que venga ella ¿Ves lo que haces? ¿Ves lo que haces? Yo no hice nada Mejor callate, ¿sabés? Totito solito se está dando cuenta de cómo son las cosas Ya sé lo que voy a hacer Este mes en Revista Consentido Alentar la selección con tus ídolos Te mostramos cómo lookearte para que seas la mejor hinchada Y de regalo Un set de gomitas recoloridas para el pelo y dos posters Ya salió Revista Consentido Trae todo lo que querés Luz, ¿qué pasa? Eh, mira, no sé por qué estás llorando Pero si es por Miranda te cuento que ya está bien Así que no tenés por qué preocuparte Ya pasó todo ¿Qué le pasó a Miranda? La secuestraron ¿Qué? ¿No sabías? ¿Cómo que la secuestraron? Sí, igual tranquilízate porque ella está bien En realidad mucho no sé el tema Pero ya hablamos con Felipe Y nos contó que ella está en su casa Así que por suerte Pasó Pobrecita, menos mal Sí Pará, si no lloras por Miranda Entonces, ¿por qué lloras? No No me hagas caso, son cosas mías ¿Cómo cosas tuyas? Pero yo soy tu amiga, ¿me podés contar? Armé un plan para darle celos a Martín Y obviamente me salió mal Martín está enojado conmigo Paul salió lastimado Y yo me quedé sola ¿Te doy un consejo? Para mí lo mejor es que Que digas la verdad Y que reconozcas tu error ¿Te parece? Sí Sí, porque Las estrategias raras Nunca terminan bien, Luz Haceme caso Andá, habla con ellos Pediles perdón y listo Yo sé por qué te lo digo Gracias Mamá, ella es tu hija Y acá está Mami Ay, mami, cómo te extrañé Te quiero, te quiero, te quiero Mamá Yo también Te adoro, te adoro Mi amor, ¿estás bien? Sí, esté bien ¿A vos qué te pasa? Nada, nada Nada, nada ¿Qué? Parece que esto de los celos es un asunto genético Porque mamá se puso mal Porque el primero que saludaste fue a tu papá y no a ella Ay, mamá, perdóname, perdóname, tenés razón, no me di cuenta Una reacción no fue, no pasó, en serio, perdóname No importa, ya pasó, ya pasó, ya fue Bueno Chicas, yo la dejo hablar Gracias Mami, no tenés que estar segura ¿Qué pasa? Yo sé, yo también estuve pensando Y yo entiendo que Yo tengo que aceptar Que, que, que es lógico que vos lo quieras más a Juan Porque es tu padre biológico Entonces, este Mamá, para, ¿qué decís? Sos mi mamá Y te quiero con todo el alma Ay, perdón Son estos celos que me hacen decir cualquier cosa Ya no sé ni lo que digo Es que estaba tan desesperada Te quiero Ay, mamá, bueno, tranquila Sabes que todo este tiempo que estuve encerrada Pensé en vos Y yo también Estaba pensando que no te pasara nada Yo te juro que me morías Si te pasaba algo, amor No me pasó nada Ya estás bien Vos fuiste Sos y serás siempre mi mamá Y la persona más importante en mi vida ¿Y Toto dónde está? Toto Toto está, lo quiero ver Toto estuvo acá Ah, ¿y ahora dónde se fue? Lo quiero ver No, porque yo diría que Te des un bañito Descanses un poco, ¿no? Y después le avisamos a Toto No, mamá, no tengo sueño Pero con todo lo que viviste Mereces descansar, Miri Dale Bueno, está bien Dale, un bañito, dale, dale Y yo te llevo una leche caliente Toto Yo debería encontrar una bolsa de agua fría Y ponerse en el ojo Porque le debe haber salido un chichón Felipe No sé cómo agradecerte todo esto que hiciste por mi hermana Gracias, de verdad Bueno, la verdad que no tenés que agradecerme nada Porque ni siquiera tuvimos que usar mi dinero ¿Cómo que no? No, no, no Fue Alejo que se arriesgó Que corrió al auto Les exigió que liberaran a Miranda Y gracias a él intervino la policía Así que Los secuestradores presos Y nadie tuvo que usar plata ¿En serio hiciste eso? Qué grande Alejo, ¿eh? Yo hubiese hecho lo mismo Gracias La verdad es que no puedo creer Cómo nos dejaron fuera de semejante notición Era obvio, Clara ¿Y qué esperabas? Nosotras no existimos para los grandes La verdad que sí, que tenés razón A veces quiero crecer Quiero que el tiempo pase rápido Una vez que haga mi película de amor Voy a escribir un documental Que hable sobre la importancia De incluir a los más chicos En los temas de adultos Perdón, Clary Pero queremos hablar con Candy a solas ¿Se enteraron de lo que pasó? Bueno, no se enteraron Se encuestraron a Miranda Y no dijeron nada ¿Cómo? Sí, una vez más Nos dejaron afuera de todo ¿Y Miranda, cómo está? Bien, en su casa La verdad es que estamos cansadas Cansadas de que nunca nos tomen en cuenta ¿Cuándo va a ser el día Que nos van a tomar en cuenta? A ver, ¿cuándo? Bueno, hablando de eso, Candy Como Benja trabaja en tu película Bueno, le tendrías que pagar al también, ¿no? ¿Qué? ¿Vos también le querés cobrar? Y sí, Jero tiene razón Es tu película Y me parece que me merezco un poco, ¿no? ¿Y vos qué decís? ¿Me vas a pagar? Pensalo, Toto No está uno que te vayas A ver, ¿por qué no? ¿Cuál es ese problema, Sere? Además, si bueno No me puedo quedar en tu casa Me voy a dar mi amigo hueso ¿Por qué no vamos a hablar con Miranda? Tal vez las cosas no son como vos creés No, si querés, anda vos Toto, no me parece bien Que dejes todo Nada más porque estás enojado con Miranda Miranda ya fue, Sere No me interesa más Así que vos elegís O me ayudás O me voy solo Miri Ay, qué bueno verte ¿Cómo estás? Bien, bien, Joli Ay, no sabes todo lo que te extrañé Pasé días sin dormir Pensando en lo mal que lo podría estar pasando ¿Días? Mi amor, me secuestraron hoy Claro, sí Bueno, es una forma de decir Que estaba muy angustiada Seguro Cambiando de tema Hay algo muy serio que tenés que saber Eh, sí Julia, seguramente es muy serio Pero no tengo ganas de hablar con vos ni con nadie Estoy muy cansada, como verás Así que por favor, retirate de mi cuarto, ¿vale? Sí, sí Bueno, me imagino Pasaste por un montón de cosas Debes estar cansada Ajá Pero Hay algo que de verdad tenés que saber Y es sobre Toto ¿Toto? ¿Qué pasó con él? No, no, Abelie ¿Dónde está? Bueno, mirá Mientras que todos estábamos muy preocupados Buscándote a vos Ay, Toto y tu Serenita No estaban pasando tan, tan mal Y te digo más Toto se fue con ella ¿Qué? Bueno, dale, Luz A ver, ¿qué me tenías que decir? Es un segundo Esperás un minuto y ya Buenísimo Que viniste Gracias Sí ¿Para qué me llamaste, Luz? Bueno, lo llamé porque Quiero pedirles perdón Me comporté como una inmadura La broma que me hiciste me Me hizo enojar mucho Y necesitaba vengarme ¿Cómo? ¿Entonces todo esto fue una mentira para vengarte de Martín? Aceptaste ser la protagonista Y te besaste conmigo en el ensayo Solo para darles hilos a Martín O sea Sí, por eso les pido perdón No, no, nena Solo es lo peor Mira, Luz Lo mío fue una broma inocente Donde todos los que participaban Sabían a qué se prestaban Pero vos ¿Vos te aprovechaste de mí? Pues te pido mil disculpas No, no te pienso perdonar, Luz Me usaste No te pienso perdonar ¿Y vos? ¿Vos me vas a perdonar? Bueno, Victoria, Guillermo Estoy enormemente agradecido Por lo que han hecho de mis hijas Obvio Son dos mujeres nobles, buenas De gran corazón Y ustedes realmente son dos pares Han dado un gran ejemplo de ello, ¿no? Bueno, muchas gracias por su palabra Calculo que es lo mínimo que puede decir De todas maneras Yo le quiero pedir A mi manera disculpas, ¿no? Por haberme excedido un poco Quizás en la forma en que lo traté Usted sabrá comprender Que realmente No lo conozco demasiado Como para tratarlo demasiado bien Por supuesto Por supuesto, por supuesto Está bien No hay problema Y gracias, Guillermo Por tu comprensión también No, por nada Bueno Llegó la hora de De irme ¿Cómo? Sí Pero que O sea, a ver si se va Sí, sí, sí Ya se va Sí, me voy Me voy a Brasil Ah, se va a Brasil ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a ir? Sí, hija No tengo otra opción No No, papá Por favor, no te vayas Vamos, vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Vení con nosotros, animal Vete a soñar Que con las ganas que tenemos Todos seguiremos Vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Si la ilusión se pone en marcha Ya lo verás Nada nos podrá parar Abrir tu corazón Y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo Es el momento Es el momento para hacerlo No miremos atrás Si hay algo que está mal No podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños Los sueños Por ese movimiento Juntos lo podemos lograr Sí, vamos ya Sí, vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Vení con nosotros, animal Que a soñar Que con las ganas que tenemos Todos seguiremos Vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Si la ilusión se pone en marcha Ya lo verás Nada nos podrá parar Abrir tu corazón Y dejarte llevar Por todo lo que estás sintiendo 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 Este es el momento para hacerlo No miremos atrás Si hay algo que está mal No podemos cambiar Hagamos realidad nuestros sueños Los sueños Por ese movimiento Juntos lo podemos lograr Juntos lo podemos lograr Ya, ya, ya Y vamos ya Ya Y vamos Vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya Vení con nosotros, animal Que a soñar Que con las ganas que tenemos Todos seguiremos Vamos ya Sí, vamos ya Que algo bueno va a pasar Sí, vamos ya La ilusión se pone en marcha Ya lo verás Nada nos podrá parar ¡Sí! Luz te tendría que haber dicho Que era un plan para vengarse Martín Pero él La verdad es que se portó demasiado duro No te creas, eh Mirá que Luz tiene lo suyo Sí, bueno, pero con nosotros Estuvo bastante bien Sí, Rafa al principio Cuando nos invitó a desayunar Y todo eso Después, no sé Entendió todo mal y No sé qué le pasa Por lo menos conmigo Yo creo que lo único Lo único rescatable de todo esto Es que a partir de hoy Hay una nueva chica libre En el Mastery School Sé que la culpable De todo lo que está pasando Con Martín Soy yo No, no, tampoco para tanto No sos la única Además, él está enojado Vas a ver que menos De una semana se le pasa Sí, aparte ustedes se requieren Ya van a volver Es cuestión de tiempo Nada más Ojalá fuera tan sencillo Pero yo lo conozco a Martín Y está muy enojado Él es muy orgulloso Permiso, ¿se puede? Sí, Felipe, pasa Bueno, me encontré con Juan Y me dijo que no querés que se vaya Y no Y justamente estaba hablando De eso con Miranda No sabemos qué hacer Para convencerlo que se quede No, bueno A mí se me ocurrió algo ¿En serio? Sí Justo, Jero Se estaba buscando Por si querían Mañana por la mañana Esas son las curiosas conmigo Es que tengo otros compromisos Sí, te entiendo, Jero Pero acordate lo que dijo La señora Victoria Que en Sinazos Ya no nos va a salir La parte de la obra Ella quiere confiar en nosotros Yo no confío en Olivia Bueno, por ahora está todo tranquilo Pero yo siento y sé Que me voy a llevar a una sorpresa ¿Bueno o mala? Mala, obvio, Cambi Yo sé que a esa bruja Le gusta, Jero Y va a ser lo posible Para acercarme del medio Seguro que ahora que Toto Y Miranda se separaron Vos decidiste como Reaparecer en el colegio, ¿no? Sí Ya veía que mi día Había empezado demasiado bien Demasiado Hasta que venís vos Y lo arruinás ¿Qué querés? A mí no me parece Que tu día haya empezado demasiado bien Vadio Estás desayunando acá sola ¿Qué pasa, Julio? Nadie quiere desayunar con vos Estuve pensando y Voy a dejar la comida musical No puedo hacerla Pero Mirá que lo que pasó entre nosotros No tiene por qué afectar Al tema de la comedia Sí, sí Ya lo sé Pero bueno Va a ser lo mejor Aparte así evitamos malos entendidos Con Martín Y esas cosas Bueno, es una lástima Pero Si vos te sentís más cómodo así No me voy a meter Me puse celoso Me comporté como un tonto Tenía miedo de que no pensaras en mí Mire, de que ya no me quieras más Y por eso Te vine a pedir perdón ¿Terminaste? Sí Buenísimo Ahora escúchame vos a mí Yo puedo llegar a tomar en cuenta tus palabras Incluso pensar en reconciliarnos Pero Pero siempre y cuando Vos cumplas una condición ¿Una condición? ¿Cuál condición? Sí Que no vuelva a saber Ni hablar Con Serena Hermanita Vos por casualidad ¿Sabés dónde está tu novio? Obvio que es hermanito Está en la dirección con Diego Ayudándolo con los archivos Él dice que es experto en archivos ¿Y vos por qué me decís hermanita Si no me cumple? No, no Yo solo venía a decirte que Tu noviecito no está ni con Diego Ni tampoco en la dirección con los archivos Pensamos que te gustaría saberlo ¿Qué cosa? Que Jero está bailando en el aula 12 con Olivia ¿Qué? ¡No! ¿Hacemos otra? Ay, dale Dale, porque hay un paso que todavía no me sale bien Decime cuál El de la vuelta Este, es facilísimo, ¿verdad? Ay, y ahí ¡Qué bien, eh! Así que con Diego, el experto en archivos Sabés que ni de vos no tenés perdón Y vos, bruja de cuarta Menos Paul se bajó de la comedia musical ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, igual se lo veía venir Es lo que estábamos hablando ayer a la noche Sí Bueno, ¿ahora qué hacemos? No, igual eso no es todo Hay más novedades Automáticamente Ulises se ofreció a reemplazarlo ¡Ulises! Hasta hace un rato ni querías hacer la comedia Y de repente corres a hacerla No, aparte del protagónico Eso te va a llevar tiempo Igual, raro, ¿no? Bueno, rarísimo No cambia, ¿no? Son cosas que pasan No cambia ¿Me vas a decir la verdad? Eh, Ivo, no sé de qué estás hablando ¿Lo haces por luz?